Buenas tardes a todos, hoy día les tengo un plato peruano delicioso que se llama escabeche de pollo, que vamos a preparar con su camotito, con su arroz. Cuatro piernitas y pechuguitas, una taza de caldito de pollo, dos cucharadas de ají amarillo, una de ají especial, una cucharita de pimienta y comino, orégano, una cucharita y para que tenga el sabor tenemos una hoja de laurel, tenemos plantito y hierbabuena seca. Vamos a partir el camote y lo vamos a poner a cocinar en la hoja ya peladito para que tome todo su sabor de la canela clavo. Esta hojita la vamos a poner a cocinar, canela y clavo, un pedacito de canela y un poquito de clavito de olor. Luego se va cocinando el camote, vamos a picar primero la cebolla. Tiene que ser cebolla roja, una cebolla roja, ¿ok? Dependiendo las cantidades de presa de pollo que van a usar. Yo estoy usando cinco presas, entonces voy a usar solo una cabeza de cebolla. Vamos a picarlo, no muy delgado, un poquito grueso. Ay, que la cebolla me hace llorar. Ay, ay, ay. Tenemos la cebolla y la vamos a echar acá porque tiene que estar un rato con su vinagrito. Cebolla, luego le vamos a poner ají amarillo. Ají amarillo con todo y pepa para que tenga, para que esté un poquito picoso. Y le vamos a poner un pedazo de pimiento rojo. Todo en tiritas, así como la cebolla se pica en tiras, también el ají amarillo y el pimiento rojo, ¿ok? Ahí está. A este, a esta cebollita le vamos a echar vinagre. Por lo menos acá hay dos cucharas de vinagre. Puede ser el vinagre manzana, vinagre blanco o puede ser el vinagre de Pompeya. Y ya está. Estamos friendiendo, sacamos la cebollita, tiene que dorarse un poquito o ponerse transparente. Ya le vamos a ir echando el ají especial. Como una cuchara de ají especial. como una cuchara de aceite amarillo, pimienta y colmino, como una cucharita de cada uno, orégano, orégano seco, el pollo, vamos a echarle el pollo para que vaya tomándose su gusto y también vamos a echar el caldito de pollo para que se cocine. Vamos a proceder a echarle caldito de pollo, en este caldito de pollo se va a cocinar el pollo y lo tapamos, una hoja de laurel, un poquito de culantro y hierbabuena para que se cocine con todo el caldito de pollo y vaya tomando saborcito. Vamos a proceder a echarle la cebolla, que está acá con vinagre, es este cebolla, pimiento y ajé amarillo. Vamos a esperar a que se cocine unos 10 minutos para que se cocine la cebolla y el pollo. Ya tenemos listo nuestro escabeche de pollo, vamos a proceder a decorar nuestro plato escabeche de pollo. Y aquí tenemos el delicioso escabeche de pollo y como su guarnición, el arroz. ¿Qué les parece? Aquí tenemos los ricos escabeche. ¡Oh! ¡Delicioso! Oye muñeca, ya mueve la cadera, sobre el ritmo y las troncetas, sobre el beat checker, ¿cómo lo escuchas?